¡Hola, hola pequeños y pequeñas! ¿Cómo están? Yo sé que están muy bien y yo también lo encuentro muy bien. Y a la vez que me encuentro muy bien, me encuentro muy alegre porque ustedes están trabajando sus hojitas gráficas con muchas ganas. Y por eso el día de hoy les he traído otra actividad. Una actividad del área de matemáticas. Vamos a trabajar dimensiones. Ustedes van a adivinar qué dimensión vamos a trabajar el día de hoy. Voy a colocar los cartelitos en la parte de acá. Vamos, mirando. El primer cartelito que dice largo. ¡Eso es! ¡Largo! ¡Muy bien! Y lo voy a colocar aquí. Acá. ¡Eso es! ¡Muy bien! Y el otro cartelito que dice corto. ¡Muy bien! ¡Corto! Y lo voy a pegar muy cerca. Y lo voy a colocar aquí. ¡Eso es! ¡Acá! ¿Observa? ¡Muy bien! ¡Largo y corto! Pues ahora el día de hoy les he traído unos objetos largos y cortos. Yo quiero que estén atentos. ¡Mirando! ¡Ojito, ojito! ¡Muy bien! ¡Miren lo que tengo por acá! Tengo una bufanda larga, 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 larga. Y por acá tengo una bufanda corta, 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 corta. ¡Muy bien! ¡Eso es! Una bufanda larga, 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 larga. ¡Eso! ¡Larga! Miren, y una bufanda corta, 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 corta. ¡Ahí está! ¡Corta! ¡Muy bien! Tengo otra cosita preparada para ustedes. Tengo una media larga. ¿Lo ven? Y una media corta. ¡Muy bien! Largo y corto. Ahora les he traído una correa larga. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Largo! Y una correa corta. ¡Miren! ¿Por qué? ¡Corto! ¡Muy bien! Y les he traído otra cosita más. Tengo una cinta larga. Pueden observar. Largo. Y una cinta corta. ¡Muy bien! Y ahora sí, con la ayuda de ustedes, me van a ayudar a pegar las imágenes largas y cortas. Muy bien. Yo por aquí les he traído dos imágenes que ustedes me van a ayudar a decir cuál es el largo y cuál es el corto. Yo por aquí tengo un gusano, ¿no escuché? Largo. ¡Muy bien! Aquí está el gusano largo. Lo vamos a poner acá. Miren, miren, miren por acá. Aquí lo vamos a pegar. ¿Vieron? Eso es. Largo. Y ahora les voy a mostrar el gusano. ¡Eso! ¡Corto! ¡Muy bien! Ustedes son unos niños muy inteligentes. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Largo y corto. ¡Muy bien! Otro, otra imagen que quiero que ustedes observen. Miren. ¿Ustedes se acuerdan de ese animalito que tiene su cabecito, cuello largo, cuello largo, 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 largo? ¡Excelente! ¡Adivinaron! ¿Qué es? La jirafa. Muy bien, la jirafa. Porque tiene su cuello largo, 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 largo. Pero hay otra jirafa que tiene su cuello corto, 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 corto. ¿Quieren verla? Por aquí está mi jirafa que tiene el cuello corto. ¿Vienen por aquí? Aquí está. Eso es. ¿Les gustó? Muy bien, chicos. Entonces, decimos así. Largo, corto, largo, corto. Muy bien, chicos. Espero que el día de hoy ustedes trabajen sus hojas gráficas. Lo practiquen en casa. Busquemos en casa todos los objetos largos y cortos. También pueden buscar las corbatas de papá o del abuelo. Hay corbatas largas como hay corbatas cortas. Así es, chicos. Entonces, ponemos en práctica esta actividad y a buscar, a buscar todos los objetos de la casa. Largos y cortos. Muy bien, chicos. El día de hoy me despido con muchos besitos. Adiós. Adiós.